Como no había una carrera que me llamase a estudiar Hace la historia de un cualquiera que hizo carrera en el rap Cuando yo era jovencito era imposible de pensar Y era obligatorio hace un año el servicio militar Yo me declaré insumiso por no quererme afeitar Y por miedo acaban el talego decidí objetar Me paré en el camino a ojear, será más fácil torear Me venden un coche que corre pa' que me salte el radar Muchas cosas que decir, poco tiempo pa' contar 39 palos ya, no me pienso conformar Toda mi familia lo decía desde chico El satu tiene en la cabeza muchos pajaritos Y así es, pero yo tuve más fe Vivo de mis pajaritos y los mundos que me inventé Cuando acabo de comer, ¿por qué no puedo erudar? Porque lo dijo un francés con la carita pintada Se acabó la oscuridad, viejo reflejo, claridad Dejar huella, inmortalidad Pregunta en mi vecindad, verás que a mí no me cuesta dar A mí no me cuesta dar, me llega una invitación Que me cuesta rechazar, cómo va a costar tragar Que no me pienso en chaquetar Se abautizó como unión, entierro en la cenupcial Cuando vais pasados de alcohol, sois gilipollas total Hoy te brindo mi verdad Mañana quién sabrá Estaré donde deba Con mi único lema Libertad Como no había otra manera, reventamos el mercado Y notábamos al público ya un poco cansado Y aún con miles de pavos que le debía al Estado Decidimos tener barco cinco años parado Ahí se acabó todo el pescado Empezaron los numeritos, se quitaron de mi lado Déjalos, no los necesito Escribo un libro y me autoedito Promoción en Twitter y yo mismo los vendo Me sacrifico, ¿dónde está el delito? Que fuese un éxito mi escrito Ya no defiendo códigos postales ni distritos No quiero formar parte de esa mierda y lo mastico ¿Quieres éxito? Te invito Ven, toma un chupito Me vieron débil, quisieron tumbar al mito Yo les daba biberones y potitos No escupo, les vomito Da igual cuánto me muera, resucito Y el tiempo pone a tos en vuestro sitio, putitos Hoy te brindo mi verdad Mañana quién sabrá Estaré donde deba Con mi único lema Libertad It's been a long time, time Hoy te brindo, quisieron tumbar al mito Hoy te brindo, quisieron tumbar al mito Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Ah